No sé cómo es. Dale, abrilo. Dale. Ay, ¿qué es esto? Ay, no sé, boludo. Ay, abrilo. Ay, abrilo. ¡Ah! ¿Te estás filmando, Aguilota? ¿Qué? Para algo debe ser, tenelo. Estas son las bolitas. Es para que te preguntes qué es. ¿Y esto? ¿El poetito? No, ¿no debe ser que algo de acá lo pones allá? Ay, no lo puedo abrir. Ah, acá. Ah, este es el juguetito. Ay, quiero ver. ¿Qué es? A ver, abrí. Ah, es un trompito. Más trucho, trompito. ¿Y esto para qué será? No sé. Tenémelo. ¿Esto no se puede ver así? Esperá. No, no está cerrada. La voy a estoy filmando ahora. Bueno, ¿qué querés? Ahí. Sí, bueno. El día que lo puedo abrir. Dos horas abriendo un kinder. No puedo, Capu. Tené ahí. Claro. Ah, boluda. No puedo. Ay, sos una idiota. Uy, Dios. No, yo quiero... Ay, por eso es para esto, boluda. Es una cucharita. ¿Ves? Bueno, chau. Está acá vamos a comer.